Hola, buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación, 7.49 minutos de la mañana y nosotros estamos en inmediaciones de la calle 41 que conecta con los barrios de Prado Norte, de Quintas de San Luis, Brisas de Cañabrava, Álamos también y queríamos mostrarles a ustedes que por petición de la comunidad nos hemos desplazado hasta este punto en donde hay un reductor de velocidad que en realidad pone en riesgo la vida de todas las personas que transitan por esta zona. Ustedes pueden darse cuenta de cómo las varillas que hacen parte de este reductor de velocidad están por fuera y que generan un riesgo inminente para todas las personas que vienen de los barrios a salir aquí a la avenida 16 porque estas varillas están pues mirando a ese sector. Es importante que ustedes tengan presente esta situación para que puedan tomar de pronto otra vía alterna que en este caso sería la calle 50 porque estos barrios solamente tienen dos entradas, la 50 y la 41. Nosotros quisimos venir hasta acá y vamos a esperar a que el flujo vehicular baje un poquito para poder cruzar y mostrarles a ustedes de cerca cómo se ve ese reductor de velocidad y que efectivamente puede pinchar una moto que en el momento en el que Dios no quiera a alguien se caiga pues puede generar múltiples lesiones en las personas. Esto es de verdad un llamado a atención que hacemos a las autoridades, a la Secretaría de Infraestructura para que nos pongamos las pilas y para que evitemos más riesgos acá. Hay muchos padres de familia que salen a tempranas horas con sus hijos y pues esto es un completo riesgo para todos los actores viales. Si ustedes conocen otro espacio de la ciudad de Neiva que presenta estas mismas situaciones nos lo pueden dejar en los comentarios que nosotros con mucho gusto vamos a desplazarnos hasta el punto. De verdad que preocupa la situación de este reductor de velocidad que siempre es arreglado por estas personas que son coloquialmente conocidos como tapahuecos que vienen a pedir pues las monedas o cualquier ayuda de índole económica pues para poder tapar este reductor de velocidad y otros cuantos huecos que hay aquí sobre la calle 41 que como les digo hace parte de los dos accesos que tienen los barrios que están hacia el nororiente de la capital del departamento del Huila esto es la comuna 2. Importante que ayudemos a compartir para ver si hacemos el llamado a la administración municipal para ver si se ponen las pilas y con esos 4.500 millones de pesos que tienen disponibles para recuperar la malla vial de la ciudad pues por lo menos nos ayudan con este reductor de velocidad que ya muchas personas nos han expresado su preocupación y nos han dicho que han surgido accidentes personas que se caen en bicicleta pues por el miedo a no pisar alguna de esas varillas que ya están muy pronunciadas. Si usted conoce alguna zona de la ciudad de Neiva en donde se presente así como este otros espacios iguales pues déjennoslo saber en los comentarios que nosotros nos vamos a desplazar hasta el punto para poder hacer la denuncia ciudadana respectiva y que se puedan poner a la administración municipal a que trabaje y a que nos colabore para que estas zonas que son tan altamente transitadas pues se mejore rápidamente. Ahí ustedes se pueden dar cuenta son las 7.53 minutos y el flujo vehicular, el flujo de padres con sus hijos es muy alto los carros que suben y bajan son muchísimos y pues ahí nos estamos dando cuenta que cada vez que van pasando los vehículos sobre todo los de carga pesada pues se comienza a dañar un poco más todo lo que tiene que ver con el concreto que tapa estas varillas, que tapa estos metales que hacen parte pues de la infraestructura del reductor de velocidad entonces el llamado sí a la administración municipal y también a ustedes a que nos ayuden a compartir este Facebook Live para que podamos llegar a oídos del alcalde, del nuevo secretario de infraestructura y que nos pongamos la manito en el corazón para que de verdad ayudemos a todas las personas que transitan por esta zona pero también de otros espacios que ya ustedes nos han hecho saber que están completamente llenos de huecos. Esta es la información que tenemos para ustedes, sigan ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales a través del periódico La Nación.